Amigos, bienvenidos a un nuevo video y vamos a estar hablando sobre la calle del terror parte 1 1994. Ahora Netflix se fue por el terror, se fue por el miedo, se fue por el suspenso y vamos a hablar un poco sobre lo que trató esta película o esta trilogía de películas porque van a ser tres. Antes de empezar a hablar de la película como tal, literalmente va a ser un final explicado, no va a ser un resumen como tal. Si voy a hacer como que unas reseñas o una pequeña noción sobre lo que trata la película, pero si voy a omitir ciertas cosas. Esta película tuve que tomar varias anotaciones porque trabaja con muchas fechas, trabaja con muchos nombres y todo sucede de manera muy rápida. Así que sin más preámbulo vamos a empezar entonces a explicar esto porque está un poquito complicado. O bueno, yo la sentí un poco complicado y entre todos nos apoyamos acá en los comentarios, yo por acá por la pantalla y acá hacemos una retroalimentación. Así que vamos a empezar. Esta película nos va a contar la historia de Dina, de Sam, de Josh, de Simon y de Kate. Todos ellos son, digamos, un grupo de amigos que se conocen desde el colegio. Sam y Dina tuvieron una relación, fueron novias, pero yo no voy a hablar de su relación. Si bien es cierto, está muy presente en la película y básicamente el hecho de que ellas dos hayan sido novias es como que el motor para que Dina y los amigos de Dina intenten ayudar a Sam con el problema que le va a suceder y de lo que voy a hablar a continuación. Tampoco me voy a centrar ni en su relación amorosa, ni que Josh está enamorado de Kate, ni nada por el estilo. Simplemente la historia central que es este misterio. Bueno, resulta ser que ellos viven en Shade, Shade, ¿cómo? Ay, no me acuerdo cómo es el nombre. Ajá, ok. Shade, 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 como que pueblo oscuro, una cosa así. Un pueblo en donde viven ocurriendo asesinatos. Hay muchos asesinos seriales cada cierto tiempo. Incluso hay una leyenda urbana de una bruja que se llama Sara, que la asesinaron en ese pueblo, la condenaron. Pero ese cuento de esa bruja se utiliza para asustar a los niños de ese pueblo. Lo utilizan las niñeras, por así decirlo. Sin embargo, Josh, el hermano de Sam, es un chico bastante freaky, bastante nerd, pero bastante investigador. Entonces él se la pasa chateando con una persona, que creo que esta persona puede que sea importante en una próxima película, no lo sé. Entonces él como que está al tanto de todo esto de la bruja, sobre esta bruja llamada Sara, como también de todos los asesinos seriales. Y cómo todas las fechas coinciden, una cosa así toda rara. Resulta ser que un día, entre un conflicto entre escuelas, entre la de Sunnibail, Sunniday, una cosa así. Dos ciudades, Shayside y Sunniday, una cosa así. Tenían como que un conflicto, sucede un accidente, y Sam como que profana la tumba de esa bruja, valga la redundancia. Y empiezan a salir varios espectros o muertos. En un principio se pensaba que eran asesinos seriales o un asesino así tipo screen que los iba a matar a uno por uno. Pues no, resulta ser que la persona que anda persiguiendo a los chicos en este caso, resulta ser que fueron asesinos que vivieron hace muchos años y que volvieron a la vida para matarlos. Entonces luego de que ellos se dieran cuenta de que en realidad no los estaban persiguiendo a ellos específicamente, sino que estaban persiguiendo a Sam. Y que de cierta forma estos muertos o estos espíritus, estos zombies, simplemente los buscaban a ellos porque ellos tenían parte de la sangre de Sam. Porque Sam sufrió el accidente, tocó los huesos de esa bruja, luego la llevaron a la clínica. Y bueno, cada uno de ellos como que tuvo contacto con la sangre. Entonces ellos tienen que idear un plan. Es acá en donde Josh se da cuenta de que las personas que los están persiguiendo fueron personas que ya estaban muertas básicamente y que fueron asesinos. Por ejemplo, yo tuve que apuntar todo y lo tengo aquí anotado en el cuaderno. Tengo aquí todo apuntado en el cuaderno. Imagínense todos los asesinos. La película está ambientada en 1994. Eso quiere decir que todos esos hechos ocurren en ese año, valga la redundancia, y empiezan a perseguir los asesinos de un montón de épocas. De 1978, de 1922, de 1950, de 1935, de 1904 y de 1966, que fue donde se registró el primer asesino de ese pueblo, por así decirlo, que era un sacerdote que mataba niños y cosas así. Entonces él dice, no, acá todo tiene que estar vinculado con la bruja y quizás como Sam tuvo contacto con los huesos, quizás la están buscando a ella, pues por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Todas estas personas que fueron asesinos fueron poseídos por esta bruja, enloquecidos, y por eso se convirtieron en asesinos. Entonces ellos lo que van a intentar es de salvar a Sam. Ellos la van a intentar ayudar en un principio. Ellos dicen, bueno, pero si la están buscando a ella, que la maten a ella. O sea, básicamente, hasta que se dan cuenta que hubo una sobreviviente hace mucho tiempo. Y ellos dicen, bueno, pero si ella sobrevivió, quizás ella también pueda sobrevivir. Ella murió y revivió. Entonces, básicamente lo que ellos van a hacer es como causarle una muerte a Sam y luego revivirla. Al principio intentan darle como que una sobredosis de pastillas. Luego Dina intenta ahogarla. Vemos que los asesinos logran asesinar tanto a Kate como a Simon. Y bueno, entre comillas, todo estaba en orden. Se logran salvar. Tanto Sam como Dina tienen una relación. Y empiezan a establecerse. Pues, ay, que estamos felices. De la nada, llama a esta mujer. Llama a esta mujer que sobrevivió hace muchos años al ataque de Sara, de la bruja. Y le dice, mira, esto todavía no ha acabado. La cara que pone las reglas es la bruja. Así que tienen que tener mucho cuidado. Es ahí en donde Sam sigue poseída por esta bruja. Intenta asesinar a Dina hasta que Dina la amarra, busca a su hermano. Y básicamente así termina la película. Con ese misterio de qué es lo que está pasando. Creo que no había mencionado de que en el momento que ellos se enteran de que existió una persona que sobrevivió. Ellos intentan llamarla. Pero la persona no contestaba el mensaje. Contesta posterior luego de que tanto Kate como Simon mueren. Y cuando ya, o sea, cuando ya supuestamente le causan la muerte falsa a Sam. Entonces, acá hay muchas cosas que quedan en el aire. La primera es, esa gente no tiene familia. Mira, papá, me están persiguiendo unos muertos. Vamos a buscar un cura. Vamos a hacer algo. Porque yo me entiendo. Esos jóvenes solos por ahí. Eso es como un desnalgue. Pero bueno, yo voy a omitir todo esto y me voy a centrar que es una película y ya. Todo es ficción. Y bueno, la segunda cosa que quería comentar era que, ¿con quién habla Josh? O sea, creo que le están dando mucho énfasis a esas escenas. Y quizás tenga que, y quizás esto tenga un papel mucho más importante en el futuro. El policía. El policía tengo más que claro que quizás lo vamos a ver en la próxima película. Quizás un poco más joven. O quizás él contando su experiencia. Porque para mí él fue o estuvo involucrado con uno de esos acontecimientos en el pasado. Porque él hace mención de que está ocurriendo lo mismo otra vez. Él simplemente está esperando que los chicos se lo digan. Simplemente que los chicos no se lo quieren decir. También, ¿quién es esa mujer que sobrevivió? ¿Será que vamos a ver su historia? ¿Vamos a ver a este otro grupo de jóvenes? ¿O vamos a continuar viendo la historia de Dina y Sam? Entonces hay muchas cositas por allí. Siento que el personaje de Kate y de Simon no debieron haber muerto porque me caían bastante bien. Pero siento que era necesario. Tenían que morir personajes. Pero no sé. Creo que fue muy injusto. Había que sacrificar a Sam. Pero bueno, al final se demostró que sí fueron muy buenos amigos. Y todos se consolidaron en amistad. Porque al final ellos no quisieron echarles la culpa a sus amigos. Incluso cuando ellos vivían solos y vendían drogas y todo lo demás. No sé si me están entendiendo. No sé si están entendiendo exactamente lo que estoy hablando. Pero básicamente eso fue lo que pasó en la película. Pues no sabemos más. No sabemos más nada. Hasta yo ando en shock todavía. ¿Qué fue lo que pasó con Dina? ¿Con Sam? ¿Qué es lo que quiere la bruja? No sé si la bruja quiere exactamente poseer a Sam. ¿Por qué exactamente está causando tanto daño? ¿Por qué vengarse de estos chicos? ¿O será que su venganza es contra el pueblo? Bueno, son muchas cosas que nos irán explicando. Como también la historia de esta bruja. Quizás la asesinaron injustamente. Y bueno, habrá que esperar. Déjame en los comentarios si ya viste la película. ¿Qué te pareció? Dime si estás esperando las siguientes dos películas que continúan. La parte 2 y 3. Y bueno, deja tu comentario. Porque hasta yo ando en shock con este desnalgue. Así que sin más nada que agregar. Nos vemos en un próximo video. Gracias por tanto apoyo. Y hasta la próxima.